El PEMP es nuestro Professional English Program o Programa de Inglés para Profesionales. Es un programa nuevo orientado hacia el adulto trabajador que ayuda al estudiante a perfeccionar las cuatro destrezas del idioma y poder desenvolverse en el ambiente laboral y personal. El PEMP es para el adulto profesional mayor a los 25 años que cuenta preferiblemente con estudios universitarios y experiencia laboral. El curso tiene como objetivo enseñar inglés y al mismo tiempo ayudar al estudiante a desarrollar diferentes habilidades para el siglo XXI, como la comunicación, la colaboración, la creatividad y diferentes habilidades interpersonales. La duración del programa PEMP varía según el nivel lingüístico de cada estudiante al iniciar el programa. Cada estudiante debe tomar la prueba de ubicación para ver cuál sería el mejor nivel para empezar. En total el programa consiste en nueve niveles y un curso introductorio para quienes necesitan preparación adicional para poder tomar el programa. Los niveles se emparten de forma cuatrimestral en cursos de cuatro horas semanales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!